Un joven comerciante que se encontraba laborando en el negocio denominado Papas la China, falleció mientras recibió atención médica en un hospital de esta ciudad de Zamora, luego de haber sido atacado a balazos en el mercado de abastos de la comunidad de Cánindo. Los hechos ocurrieron durante la tarde este viernes, cuando se recibió el reporte de que desconocidos habían disparado en contra de una persona, dejando la malherida en la bodega número 2 del bloque H, lo que movilizó elementos de rescate y salvamento para atender dicha situación. Fue así que los socorristas en el trayecto fueron interceptados por una camioneta en la cual los familiares del afectado lo trasladaban a un osocomio, por lo que lo subieron a una ambulancia para llevarlo hasta el hospital San José, donde lamentablemente minutos después perdió la existencia. El finado fue identificado como Cristian Omar G., de 23 años de edad, vecino de la colonia Valencia I, el cual presentaba diversas lesiones de bala. El caso ya es investigado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, siendo ignorado hasta el momento el móvil de dicho crimen. Agentes de la Policía Michoacán se encargaron de acordonar el área donde ocurrió la agresión y posteriormente los peritos de la unidad especializada en la escena del crimen realizaron la recolección de evidencias, informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.